No creo que hay uno que no es inútil aquí A ver, nada, va, al menos eso ya me hace parecer el juego, creo que aquí es donde empieza lo sugestivo, me hace pensar que si hay algo Oyendo esto, el cazador armado con arco y flecha dijo, yo mataré al lagarto Una vez conocido su oponente, el retrocedió diciendo, ¿Quién le teme a un reptil? A esto, el feroz lagarto respondió, te comeré de un simple mordisco Luego, la enorme bestia atacó con su gran mandíbula Esto era lo que él esperaba, calmado, abrió su arco y disparó con la enorme boca del lagarto Sin esfuerzo, la flecha voló, taladrando el indefenso Buche Y el reptil cayó muerto Esto viene de un cuento viejo, recuerdo leerlo cuando era niño Es importante lo que estamos leyendo Balas de pistola, bien Gracias a Lee Hill por darme como una oportunidad de defenderme Oh, sí, por acá Bien Acá Desbloqueada Ahí está, llave del salón Fotos, a ver, ¿dónde están? Acérquense Ahí está No, se putísima la vendedora Odio con... Odio con la ciencia Me flanquea Primero este Tu putísima... Madre Luego este Luego este Bien Salió bien Salió bien Salió bien No pasó nada del otro mundo Aquí hay una bebida Bien, entonces Y... ¿Nada más? Nada más Chale ¿Qué hay? No escucho nada ¿En serio ¿Qué hay, güey? ¿Qué? ¡Ah! ¡Pinche ninja! Órale Va, solo por ahí puedo pasar Desbloqueada Perfecto, rejillo Salí de ahí Ahora ya puedo bajar las escaleras Bajemos Bajemos Otra vez Creo que sí, ¿no? ¿Ya estoy en el segundo? Sí Ah, pero ese sí se puede Este... Desbloquear A huevo Vamos a ver cómo andamos Medio puteadones Aguantamos Con pinches espartanos Vamos por acá Bajamos Y aquí hay dos lugares El... El almacén Y el boiler room Algo así Aquí está el almacén Y esto es lo que Quería ver Una ampolleta Balas de escopeta Y balas de escopeta Ahora ¿Qué hay que hacer? Prueba a checar 24 balas Suficientes Cargar Hay que llevarnos la escopeta Porque después de esto Nos enfrentaremos al reptil Del cuento Caminemos un poco Ah, sí Hay un acertijo aquí Hay que lograr Despejar el paso A ver Girar a la izquierda Mueve una Y dos acá Girar a la izquierda A ver Uno Dos Parar de girar Ahora hay que ir a esta No me acuerdo Si así se resuelve A ver Girar a la izquierda Y A ver Parar de girar Girar a la izquierda A ver ¿Qué pasa? Allí estaba ese Parar de girar Vamos a girar Vamos a girar este Dos veces A la izquierda Uno Dos Parar de girar Y girar a la izquierda A ver si lo logré No No La cagué Bien bonito A ver Giramos a la derecha Aparemos de girar Girar a la izquierda Ok Ok Tenemos Pared de girar A ver Gira a la derecha Eso acomoda esto No Ahí la cagué Girar a la izquierda Ajá Ay Es que no se A ver Girar a la izquierda Otra vez Dos a la derecha Me voy a atardar Aquí En serio A ver A ver Pare de girar Ahí sería una A la Izquierda Una a la derecha A ver A huevo Paremos de girar ¿Listos o no putos? Ahí vamos Digo ¿De qué pedo qué? Todo se oscurece Por alguna extraña razón Y de repente Un cuerpo en medio El fuego se enciende Empieza a oler a carne Que mata La muerte está aquí presente Y nuestro amigo el lagarto Nos dará casa Estrategia Del Un chingadazo Dos Empieza a correr Uy Porque si no hace eso Pinche Harry Se para así como de No me pasó nada Está chido Si era rápido No me acordaba de esto No me acordaba de que este güey Fuera tan rápido A ver Ay hijo de puta madre No me acordaba que eras tan rápido A ver Vamos a darle Cuando empiece a sonar esa musiquita Es que ya lo estamos Este Dando muy Muy feo Entonces lo que va a hacer Es desahogarse ¿Cómo? Lo voy a seguir Acá Debo abrirle a un muchacho Así Eso es todo Una vez hecho esto El lagarto está muerto Este es un mensaje De las mierdas ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Dónde estoy? ¿Otra vez? ¿La caldera? ¿Qué está pasando aquí? Las campanas suenan Pero no las de la escuela La llave de Kay Gordon Tomarla Sí ¿Quién sabe qué pasó ahí? Que la pinche cinemática No estaba chida Pero íbamos a ver Alguien muy importante Una pequeña niña Bueno no una niña Una joven Que tiene mucha Mucha influencia En este pueblo Escucho Una campana ¿Quién lo estará tocando? La iglesia de Balca Hay que llegar allá Vientos, vientos Desbloqueada Tendremos a la enfermería De hecho es el único lugar Que se puede acceder Ahorita Enfermería ¿Quieres sobreescribir? Sí Perfecto Vamos a dejarla aquí Chavos La escuela Mean Witch De pesadilla Al fin terminada Muchas gracias Por ver este video Suscríbanse Comenten Compartan Y puntúen Sin más que decir Johan Rossi Les dice Hasta la próxima No No